Tango negro, tango negro Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, porocotó, porocotó, chachás Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelos, porocotó, porocotó, chachás Porocotó, 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 chachás Porocotó, 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 chachás ¡Gracias! Tango negro, tango negro La cosa se puso mal No hay más gauchos, más orquilos Y más venitas que ya no están Tango negro, tango negro Los tambores no suenan más Los reyes están de luto Ya nadie nos va a clamar Más tarde fueron saliendo En compasas de carnaval Pero el rito se fue perdiendo Al morir, se va al tazar Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de sus abuelas Borocoto, borocoto, chachás Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de sus abuelas Borocoto, borocoto, chachás Borocoto, borocoto, borocoto Borocoto, 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 chachás Borocoto, 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 chachás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.